La obtención de vinos rosados implica un proceso específico que combina elementos de la producción de vinos tintos y blancos. Producción de vinos rosados Los vinos rosados son conocidos por su hermoso color rosa o rosado y su carácter afrutado y refrescante. Aunque se obtienen de uvas tintas, el proceso de vinificación implica un contacto breve con las pieles, lo que les da su distintivo tono y sabor. La producción de vinos rosados se realiza en varios pasos clave. Selección de uvas El proceso comienza con la selección de uvas tintas de alta calidad. A menudo, se utilizan variedades específicas que son ideales para la elaboración de vinos rosados, como Grenache, Syrah, Pinot Noir, Merlot y Tempranillo. Maceración corta Después de la cosecha, las uvas se despalillan y se prensan suavemente para extraer el jugo. A diferencia de los vinos tintos, donde el contacto con las pieles es prolongado, en el caso de los vinos rosados, el jugo se pone en contacto con las pieles durante un periodo corto, generalmente de unas pocas horas a un par de días. Este contacto limitado le da al vino su color rosa, ya que los pigmentos naturales en las pieles tiñen el jugo. Fermentación El jugo resultante se separa de las pieles y se somete a la fermentación. La fermentación puede llevarse a cabo en tanques de acero inoxidable o en barricas de roble, dependiendo del estilo deseado. Esta fase de fermentación convierte los azúcares del jugo en alcohol y desarrolla los sabores y aromas del vino. Mezcla y afinamiento Después de la fermentación, se pueden realizar mezclas y se están utilizando varias variedades de uva para crear un perfil de sabor específico. Luego, el vino se somete a un proceso de afinamiento, que puede incluir la fermentación maloláctica y el envejecimiento en barricas, según el estilo de vino rosado que se desee lograr. Embotellado Finalmente, el vino se filtra y se embotella. En algunos casos, se puede añadir una pequeña cantidad de azúcar para darle un toque de dulzura, aunque muchos vinos rosados son secos. El resultado es un vino rosado con una amplia gama de matices de color, desde un delicado tono salmón hasta un rosa más profundo, y con sabores que varían desde frutas frescas como fresas, frambuesas y cerezas hasta notas florales y especiadas, dependiendo de la variedad de uva y la región de producción. La historia de los vinos rosados se remonta a la Antigüedad, y hay evidencias de su presencia en diversas civilizaciones antiguas. A lo largo de la historia, se han encontrado menciones y evidencias de la producción y consumo de vinos rosados en diferentes culturas de la Antigüedad, lo que demuestra su longevidad y atractivo. Aquí se resumen algunas de las menciones notables de los vinos rosados en la Antigüedad. Antiguo Egipto, los egipcios fueron pioneros en la producción de vinos, y hay evidencias de que elaboraban vinos tintos, blancos y rosados. Los jeroglíficos y las representaciones artísticas muestran a menudo a personas disfrutando de bebidas de color rosa, lo que sugiere la presencia de vinos rosados en su cultura. Antigua Grecia, en la Antigua Grecia, se producían vinos rosados con variedades de uva como la georgítico. Los griegos apreciaban los vinos por su sabor y sus propiedades, y es probable que los vinos rosados fueran consumidos en diversas ocasiones, desde banquetes hasta festivales religiosos. Antigua Roma, en la Roma Antigua, los vinos rosados también tenían su lugar. Se les conocía como vinum clarum o vinum dulce y eran apreciados por su equilibrio entre los vinos tintos y blancos. Los romanos tenían diferentes métodos de vinificación y preferencias de sabor, y esto influyó en la producción de vinos rosados. Edad Media Durante la Edad Media, la producción y el consumo de vinos rosados continuaron en Europa. Se elaboraban vinos rosados en regiones como Provenza, en el sur de Francia, que se convirtió en un importante productor de estos vinos. También en España, Italia y otras regiones vinícolas europeas, los vinos rosados eran conocidos y apreciados. Champagne En el siglo XVIII, la región de Champagne, en Francia, comenzó a producir vinos espumosos rosados utilizando el método de sangrado de las uvas. Estos vinos se volvieron populares en la corte real francesa y dieron origen a lo que ahora conocemos como el Champagne rosado. Durante la Edad Media, el vino rosado mantuvo su presencia y popularidad en Europa como una bebida apreciada y versátil. Aunque la producción de vino era menos sofisticada en comparación con la actualidad, los vinos rosados tenían un lugar destacado en la cultura y la vida cotidiana de la época. Versatilidad de uso Los vinos rosados eran valorados por su versatilidad. En una época en la que la disponibilidad de bebidas seguras era limitada y el agua a menudo no era potable, el vino era una opción común de hidratación. Los vinos rosados, con su carácter refrescante y equilibrado, eran adecuados para muchas ocasiones, desde la mesa de la nobleza hasta la de la clase trabajadora. Producción y variedades Durante la Edad Media, la producción de vino no era tan científica ni controlada como en la actualidad. Los viticultores se centraban en el cultivo de uvas y en la fermentación, a menudo en recipientes de madera o cerámica. Se utilizaban variedades de uva locales y los vinos rosados se elaboraban mediante una maceración más corta, permitiendo un contacto limitado con las pieles, lo que daba como resultado su característico color. Popularidad en la corte y entre la nobleza Los vinos rosados no eran sólo bebidas cotidianas, sino que también se servían en banquetes y festividades en la corte y entre la nobleza. Su atractivo color y sabor fresco los convertían en opciones ideales para ocasiones especiales. A menudo se consideraban símbolos de prosperidad y estatus. Papel en la iglesia Los vinos rosados también desempeñaron un papel importante en la iglesia durante la Edad Media. Se utilizaban en la celebración de la misa, y algunos monasterios y conventos se dedicaban a la producción de vino, incluyendo vinos rosados. La calidad de estos vinos era a menudo alta debido al cuidado y la dedicación de los religiosos en su elaboración. Legado en la actualidad, aunque los métodos de producción y las preferencias del consumidor han evolucionado a lo largo de los siglos, el vino rosado ha mantenido su relevancia y sigue siendo una bebida apreciada en la actualidad. Los vinos rosados modernos se benefician de la tecnología vinícola avanzada y la comprensión enológica, lo que les permite ofrecer una mayor consistencia en sabor y calidad. A lo largo de la historia, los vinos rosados han desempeñado un papel destacado en la cultura vinícola y han experimentado una evolución fascinante. Desde sus inicios en la antigüedad hasta su resurgimiento en tiempos modernos, los vinos rosados han sido apreciados y adaptados a las preferencias cambiantes de los consumidores. Antigüedad Los vinos rosados se remontan a la antigüedad, y las civilizaciones como la egipcia, la griega y la romana ya producían estas bebidas. A menudo, se elaboraban a partir de variedades de uva tintas, con una maceración corta que les otorgaba su color característico. Se consumían en una variedad de ocasiones, desde banquetes hasta festivales religiosos, y eran apreciados por su sabor equilibrado. Edad media Durante la Edad Media, los vinos rosados mantuvieron su relevancia y versatilidad. Se convirtieron en una opción común de hidratación, ya que el agua en esa época no siempre era segura para beber. También se servían en banquetes y festividades en la corte y entre la nobleza. Además, desempeñaron un papel importante en la iglesia, utilizándose en la celebración de la misa. Renacimiento y época moderna A medida que la viticultura y la enología avanzaron, se produjeron cambios en la producción de vinos rosados. En el Renacimiento, en regiones como Provenza, Francia, se destacaron por su calidad y se convirtieron en una parte esencial de la cultura vinícola. Sin embargo, a medida que se desarrollaban técnicas más avanzadas, los vinos tintos y blancos ganaron predominancia. Siglo XX Durante gran parte del siglo XX, los vinos rosados se asociaron con la simplicidad y el dulzor en muchas partes del mundo, lo que llevó a cierta estigmatización. A menudo, se producían vinos rosados de baja calidad, destinados a un público menos exigente. Resurgimiento en la actualidad, en las últimas décadas, los vinos rosados han experimentado un resurgimiento notable. Se ha redescubierto su versatilidad, su carácter refrescante y su capacidad para maridar con una amplia variedad de platos. Los consumidores han empezado a apreciar vinos rosados secos y bien elaborados, que se han convertido en una elección popular en la temporada de verano y durante todo el año. Variedad de estilos Hoy en día, los vinos rosados se producen en una amplia gama de estilos, desde los secos y afrutados hasta los más dulces. Se utilizan uvas de diferentes variedades y regiones, lo que da lugar a una gran diversidad de sabores y aromas. Además, la producción de vinos rosados espumosos ha ganado popularidad, ofreciendo opciones elegantes para ocasiones especiales. En las últimas décadas, los vinos rosados han experimentado un impresionante resurgimiento y han ganado fuerza en la escena vinícola mundial. Este aumento en popularidad ha sido impulsado por una serie de factores que han transformado la percepción de los vinos rosados de ser considerados simplemente como vinos de verano a ser vinos apreciados durante todo el año. Versatilidad Los vinos rosados son extremadamente versátiles y se adaptan a una variedad de situaciones y platos. Su carácter fresco y afrutado, junto con su equilibrio, los hace adecuados para maridar con una amplia gama de alimentos, desde pescado y mariscos hasta carnes blancas, ensaladas y quesos. Esta versatilidad los convierte en una opción ideal para la mesa y ha contribuido a su crecimiento en popularidad. Cambios en el perfil de sabor En el pasado, los vinos rosados solían asociarse con dulzura y simplicidad. Sin embargo, en los últimos años, ha habido un cambio significativo hacia la producción de vinos rosados secos y bien equilibrados. Los consumidores han comenzado a apreciar la diversidad de sabores y aromas que ofrecen los vinos rosados, desde frutas frescas como fresas y frambuesas hasta notas florales y especiadas. Esta evolución en el perfil de sabor ha atraído a una audiencia más amplia. Imagen moderna y atractiva La imagen de los vinos rosados ha evolucionado para reflejar una sensación de modernidad y sofisticación. Etiquetas elegantes y botellas atractivas han contribuido a que los vinos rosados sean considerados como una opción atractiva tanto para consumidores experimentados como para nuevos amantes del vino. Además, su característico color rosa ha llevado a su popularidad en las redes sociales, donde se han convertido en una elección popular para compartir visualmente. Estacionalidad y versatilidad Aunque los vinos rosados suelen asociarse con la temporada de verano, su versatilidad los ha convertido en una elección para todo el año. A medida que los consumidores buscan opciones más ligeras y frescas, los vinos rosados se han convertido en una alternativa atractiva a los tintos más pesados y a los blancos más tradicionales. Esto ha llevado a un aumento constante en su consumo en todas las estaciones. Auge de la producción global La producción de vinos rosados ha crecido significativamente en muchas regiones vinícolas de todo el mundo. Desde Provenza, Francia, hasta España, Italia, California y más allá, se han producido vinos rosados de alta calidad que han ganado reconocimiento internacional. La disponibilidad de una amplia gama de estilos y precios ha contribuido al auge de los vinos rosados. Las propiedades y la tabla nutricional de un vino rosado pueden variar ligeramente según la región de producción y el tipo de uva utilizada, pero en general, aquí tienes una descripción de sus propiedades y una aproximación de su tabla nutricional por cada copa de 5 onzas, aproximadamente 150 mililitros, de vino rosado seco. Propiedades del vino rosado Alcohol El vino rosado contiene alcohol, típicamente en un rango de 11% a 13%, aunque esto puede variar según el productor y el estilo del vino. Calorías El vino rosado es una bebida alcohólica, por lo que es relativamente alto en calorías. Una copa de 5 onzas puede tener aproximadamente 120 a 130 calorías. Azúcar Los vinos rosados secos contienen menos azúcar residual que los vinos dulces, por lo que generalmente tienen menos de 5 gramos de azúcar por copa. Sin embargo, los vinos rosados dulces pueden contener más azúcar. Antioxidantes Al igual que otros tipos de vino, el vino rosado contiene antioxidantes, como los polifenoles, que pueden tener beneficios para la salud cardiovascular. Sabor y aroma El vino rosado se caracteriza por su sabor afrutado y fresco, con notas de frutas rojas como fresas, frambuesas y cerezas, así como a menudo notas florales y cítricas. Tabla nutricional aproximada, por copa de 5 onzas. Calorías 120 a 130 kilocalorías. Carbohidratos 3 a 4 gramos Azúcar Menos de 5 gramos Proteínas 0 gramos Grasas 0 gramos Fibra dietética 0 gramos Es importante tener en cuenta que el contenido calórico y de azúcar puede variar según la marca y el estilo del vino, así que siempre es recomendable revisar la etiqueta nutricional específica en la botella si necesitas información precisa. Además, el vino rosado se disfruta típicamente en porciones moderadas, como una copa, debido a su contenido alcohólico, por lo que es esencial beberlo con responsabilidad.